Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subazas más importante de todo París La serie Berlín de la casa de papel Este drama de suspenso y acción comienza tiempo muy atrás De vuelta a sus años de glorias Cuando Berlín decide reunir una banda de expertos ladrones de guante blanco El grupo se encontrará en París Allí planarán uno de los robos más ambiciosos de la historia Pretenden robar la casa de subazas más importante de todo París Será entonces cuando se sumergirán en una aventura de peligros, lujos E incluso romances y sensualidad Su objetivo es llevar a cabo un robo que han calculado con el más mínimo detalle Eso sí, un buen plan siempre debe incluir una buena dosis de diversión No te pierdas este 29 de diciembre el gran estreno de Berlín de la casa de papel